Gracias a nuestra compañera Araceli Velásquez y mire, posteriormente, la senadora Annalilia Rivera, así como los invitados especiales, encabezaron el corte de listón para inaugurar la exposición fotográfica alusiva al Tecnológico Nacional de México. A las afueras de las instalaciones de la Cámara Alta también realizaron un recorrido por los stands en donde se exponen algunas de las actividades académicas y culturales que impulsa el Instituto.